Es una alegría recibir en este Consejo Deliberante a tantas instituciones, organizaciones que trabajan todos los días por la inclusión, por el respeto a las personas con discapacidad. También reconocer el trabajo y el compromiso del área de discapacidad del municipio de Tigre y a través de él también reconocer el acompañamiento y el compromiso del Intendente Zamora. Tigre es un municipio que trabaja todos los días por la inclusión, que se esfuerza con políticas públicas para que todas las personas puedan desarrollarse y sacar lo mejor de ellos. Así que un día muy especial, con muchas emociones, redoblando el compromiso a futuro a seguir trabajando por una sociedad para todos y todas. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos conmemorando este día con un reconocimiento a vecinos. Se van a reconocer historias de vida de acá de Tigre, personas con discapacidad que han salido adelante y están hoy en día incluidas a nivel social, cultural y deportivo. También vamos a reconocer a dos proveedores por el municipio, por su acción en pos de la inclusión y en pos de propagar los derechos de las personas con discapacidad. Hoy creo que es un día para la reflexión, para trabajar justamente en contra de la digregación, en contra de la segregación, de que no haya diferencias más allá de las que podemos tener por ser personas cada uno individuales. Pero trabajar por justamente que todos podamos estar incluidos en una sociedad cada día mejor y en eso está comprometido el municipio de Tigre, ¿no? En brindar una mejor calidad de vida a todos nuestros vecinos y justamente los vecinos de Tigre somos todos. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad. Desde el municipio nos ofrecen una propuesta para, bueno, durante este año un proyecto de catering, mozo y camarero. Nosotros ofrecemos servicio de desayunos y meriendas en diferentes eventos corporativos. Todos nuestros productos son artesanales. Bueno, y participan jóvenes de entre 14 y 22 años con discapacidad.